este viene apenas saliendo del trailer así que por eso tiene el protector y todo para que no se raspe con mosquitos o con piedras en la carretera pero viene con el colorcito este con este color un porfino gray, esta sonada SEL Plus, esta a $37 o $389 tiene el sistema Bose, estos son los asientos mira este lado es material como piel y aquí viene como si fuera la gamusa tiene direccionales regulares pero ya con las cámaras de reversa tienes la quilla también con los ángulos por arriba más focos panorámicos también, este motor es el 1.6 turbo interior es LED al igual que las luces exteriores del carro, entiendo LED también cargador wireless, está muy bien y este lo tengo aquí ahorita tiene una chantita de venir a mirarlo mañana o hora, vamos a agendar algo para que le eches un ojo y me dices que opinas y ya miramos pues bien todas las informaciones que ocupas, los números ahí dime qué opinas, qué se te hace mejor